¿Qué es la ley de ingresos? Es una ley que no contempla nuevos impuestos y que no aumenta de los ya existentes. Este es otro compromiso cumplido por parte de nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Demagogia es venir a esta tribuna a decir que algo es tóxico, pero aprobarlo cuando ayer ya lo aprobaron. Y lo van a aprobar. Eso es demagogia. Y si quieren hablar de la protección de derechos de autor, ustedes son los autores del gasolinazo, porque solamente en sexenios del PAN subió a más del 70% la gasolina. Este trabajo que se hizo logró incrementar a 17 mil millones de pesos con la paridad del dólar y también por los aprovechamientos. Con esto se va a garantizar mayor estructura pública, mayores pagos a trabajadores del Estado, construcciones de nuevas escuelas y muchas cosas más. Aprovecho esta oportunidad también para comentarles a mis compañeros del PAN que en el Partido Verde encontrarán al mejor escudero de los seres vivos no humanos, es decir, de las mascotas. Se ha hablado mucho de los impuestos sobre el tema del alimento de mascotas. Y quiero decirles que con este impuesto se generan aproximadamente 4 mil millones de pesos. Han dicho que es cosa menor solamente para hacer un silogismo en el presupuesto que tienen en Benito Juárez. Y en Miguel Hidalgo es 1.3 mayor veces el dinero que se recaba con este tipo de IVA alimentos de mascotas. Y hay que decirlo también, las personas que pagan alimentos para mascotas son las personas que tienen más recursos económicos de los de CILES entre 4 y el décimo. Porque dentro del primero y el tercero, que es la gente que tiene menos recursos, no le compran alimentos a sus mascotas. ¿Cómo podemos ayudar, compañeros del PAN? Hagamos un tema. Hagamos un tema, hagamos un tema. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Hagamos un tema. Si queremos realmente hacer un tema de bienestar animal, hagamos un fondo que sea muy similar a lo que se está recaudando y que se aplique realmente a cuestiones de bienestar animal. Y pido su apoyo porque el Partido Verde el próximo jueves presentará una ley de bienestar animal en este Congreso para facultar a nosotros, a este Congreso, sobre temas de bienestar animal que, por cierto, no los tenemos. Eso no es demagogia. Concluyo diciendo que si realmente ustedes consideran que es tóxico, no lo voten a favor. Compañeros, hagamos del bienestar animal un compromiso real. Esto nos va a elevar como seres humanos racionales que somos. Eso nos va a llevar a una evolución. Pero hagámoslo tangible, hagámoslo con un fondo, hagámoslo con una ley de bienestar animal como lo está proponiendo el Partido Verde Ecologista de México. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Gracias.